Más de 6.000 años antes de Cristo, de forma accidental, nacía una bebida que cambiaría el rumbo de la historia. Bienvenidos a Olvier TV, el programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar. Disfrutamos de la primera edición del Festival Cervecero en San Martín. Estamos en San Martín, en un predio extraordinario, cuidado, hermoso, donde todo puede fluir y el grupo de cerveceros locales está presente. Hola, Porlander, hola, Manu. Hola, Grace, hola, Topi. Gracias siempre por acompañarnos. Hola, Zombicachori, querido. Olvier TV, ¿todo bien? Felicitaciones porque realmente me parece que es la locación para tener en cuenta para todo lo que se viene de aquí en adelante, ¿no? Sí, hace un poco más de un año venimos trabajando con el municipio de San Martín, insistiendo en esta oportunidad para hacer el primer Festival Cervecero San Martín. No lo quisimos llamar Octoberfest para darle una identidad bien local. Entonces, Festival Cervecero San Martín, chau. Obviamente es en octubre, obviamente nos sumamos a la movida de Octoberfest y queremos tratar de imponer un nuevo evento en una localidad vecina capital. Bueno, esto para el grupo local es extraordinario porque a una fuerza. Sí, claro, claro. Somos todos cerveceros del barrio. Aparte está bueno nosotros, en nuestro caso, hay mucha gente que nos conoce porque nos visita a nosotros en el bar, obviamente, y que están acá. Pero también está buenísimo que los conozcan a ellos, que la mayoría de las veces compran las latas en distintos lugares, ven los nombres, todo, pero no los conocen cara a cara. Entonces también está bueno eso, que venga la gente y estemos todos juntos en un solo lugar y obvio en un lugar tan lindo como el Parque Yrigoyen. Bueno, estamos palpitando la previa también del Día de la Madre. Entonces, a esto se le suma también una feria artesanal buenísima que también invita a regalarle algo lindo a mamá la semana que viene. Claro que sí, claro que sí. De alguna forma, las pymes, los cerveceros independientes, somos familia y nos parece muy importante que se involucre la comunidad local, los artesanos locales también en el marco de este festival. Contame las, creo que eran siete marcas que hoy están presentes de San Martín. Sí, somos siete fábricas con ocho marcas, alguno tiene más de una, pero de ocho fábricas grandes, medianamente grandes, que estamos acá en San Martín, siete estamos participando de este evento, así que súper contentos. Nombremosla. Bueno, están los amigos de Zombie, estamos por Lander, nosotros somos los que tenemos dos marcas, porque tenemos la marca 420. Tenemos a los niños de Moore, los Aesthetic Moore, tenemos a Sir Hopper, que es la nueva adquisición de San Martín, que nos eleva la vara a todos. Tenemos a los amigos de Piba, que también es la primera vez que se suman a un evento acá local. Tenemos a Quelan, obviamente, un bastión del municipio de San Martín. Y espero no olvidarme a nadie. ¿Alguien más? Y hormiga negra, hormiga negra, ahí está, el séptimo es hormiga negra. Así que las hormigas, que no pueden faltar, acá están también bancando la parada cervecera. Esto va a salir la próxima semana, pero lo importante es que estén atentos a todo lo que va a pasar aquí en San Martín, porque se van a venir días lindos y momentos para brindar, supongo yo. Obvio, y sí, obvio, si va a salir la semana que viene, hablando el día de la madre, saludo a mi vieja y a la jefa que está en casa con los niños, obviamente, para que no se enoje, que siempre pone el pecho y banca la parada, ¿no? Igualmente, Aine. Obviamente, feliz día a la jefa, a todas las madres, a mi vieja también, obviamente, a mi abuela y a todas las madres de esta comunidad cervecera tan rica y tan noble que tenemos, ¿no? Nos queremos mucho, chicos. Nosotros también a ustedes. Gracias por estar una vez más. Salud. Otro aquí más americanos para el Código y Código y Código. Yipa, Scottish, Honey, Porter y Green Ale. Sesión Yipa. La verdad, nos dio roles, nos vimos. Sello Nipa Insolente, Mini Neipa Macedonia y Solo Pils Pilsner. Hola, mi nombre es Adrián Leizamón, maestro de cervecero de Piba. Y hoy para este evento buenísimo que se organizó acá con los serviceros de San Martín, trajimos una sesión Yipa ideal para este evento, Golden, Scottish, Honey y un Gin Tonic buenísimo que lo hacemos nosotros. Están todos invitados a la venida. Capitán Nacional de la Cerveza Artesanal. Vamos a partir. Aguante la cerveza. Aguante la duvita. Vamos. Bueno, la gente de Portlander acá trajimos Pilsen, trajimos Red, trajimos Yipa, APA, Stau y una Honey. Así que bueno, vengan a disfrutar. Soy Hernán Castellari de Circooper, estamos en el evento de San Martín de todas las servicerías locales. Tenemos American Peel, Neapa y Koldipa. Tres birritas especiales para este momento. A disfrutar. Tenemos los hermosos ahumados para toda la familia, no apto para vegetarianos, pero sí para cavernícolas. ¡Gracias! 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 Increíble espacio y festival. Salud. ¡Gracias! 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 Dundalk Beer expertos en equipamiento cervecero líderes en importación de equipamiento cervecero Visita nuestro local en Rocha 1510 Barracas y encontra todo lo que necesitas para tu cerveza con calidad Nosotros amamos la cerveza por eso nos encanta hacerla Tener variedad, pero mucha variedad muchas cervezas y aparte tenemos dos bares para poder tomar entre amigos y compartirla Fronton, una birra hecha por y para los amigos BAC, Vini Asesoría Cervecera Capacitaciones y análisis sensorial A la distancia e in situ Diseño y mejora de recetas Estandarización de procesos Maximización de la productividad Mejora y compras estratégicas Mi nombre es José Vini y creé BAC para ayudarte a mejorar tus birras BAC, mejora tu productividad BAC, mejora tu productividad Jobsteiner Fundada en 1845 Líder mundial en la industria del lúpulo Calidad, sostenibilidad e innovación de nuevas variedades y productos del lúpulo Jobsteiner Líder mundial en la industria del lúpulo Pirra Masarte Desarmadero Bar En la esquina de Gorriti y La Valleja Fermentis, easy to use, fácil de usar Inoculá directamente o rehidratá con mayor flexibilidad Fácil, limpio y sustentable No, es el Tres Picos, parate en punto de pie Lúpulos Andinos Organizadores del Congreso de Lúpulo Gorila, cervecería argentina La evolución de la involución Falta muy poco para el Festival de Somos Cerveceros Charlamos con Claudio Lamberti Cuando nos queramos acordar Llega la nueva edición de Somos Cerveceros Y esta vez es soñada Hola Clau ¿Cómo te va Grace? ¿Cómo va Topi? ¿Cómo andás del otro lado? Muy bien, acá, haciendo la previa Claro, esta previa Haciendo la previa Aparte contento por el primer Festival Cerveceros en San Martín Un día espectacular En un predio que quedó buenísimo Y bueno, haciendo la previa para Puerto Mani Es decir que ya estamos acomodando la ropa a la bariquita Viendo esto sí, esto no Estas zapatillas sí, estas zapatillas no Así que ya está listo Bueno, vamos a recordarle Porque hay algún dormido que todavía no se avivó Que hay posibilidades de hacer paquete Que por ser socio de Somos Cerveceros Tenés un montón de promociones O sea, no pueden perderse Lo que significa la camaradería de Somos Cerveceros Y esta vez, junto a las ballenas Bueno, 15, 16 y 17 de noviembre En Puerto Madryn Festival décimo sexto Si mi memoria no falla Décimo sexto de Festival de Somos Cerveceros Yo creo que lo que más nos atrae Es la gastronomía que nos espera allá Porque tenemos un socio que está dando vuelta por allá Que ya armó picada parrillera de mar Bueno, todo Un par de cosas No, no, aparte he soñado No, el lugar es hermoso Las fábricas que hay son buenísimas Tenemos un lindo lugar Para hacer una camaradería Que va a ser en Wind de Madryn Ah, bueno Nos espera La amamos Es platense La amamos Eso no sabía Mira, no sabía Debe ser No sabemos de qué parte de platense Si del pincha o del lobo No, es del lobo Ah, bien, bien Porque acá Ahí estamos metiendo pincha con eso En el lobo Bueno, entonces Clavita Si del lobo Así que bueno Nos está esperando A partir de las 4 de la tarde Del día sábado Hasta que nos echen Ya arreglamos que El último apaga la luz Se cierra la puerta Y listo Así que estamos listos Preciosos para arrancar ahí Bueno, felices Felices Amamos a Somos Cerveceros Felices de volver a cubrir Un evento más Y aquellos que tengan ganas De unir la Copa Patagónica Con Somos Cerveceros También tienen posibilidades Así que Escriban a Somos Cerveceros Escriban a la Copa Patagónica Y consulten Porque siempre hay Posibilidades de viajar A compartir Lo que es la camaradería Aparte hay descuentos Exacto Aquellos que van a la Copa Patagónica Y los que desean al festival En la semana Está el hotel A par 10 Si mi memoria no falla Si no lo pueden consultar En la página de Somos Cerveceros O nos preguntan Por Instagram Que es más fácil Y ahí te salen todos los descuentos Y eso obviamente Es un descuento mucho mayor Que los demás Que queremos, Clavo Igualmente Yo también los quiero a Bullimo Muchos años compartiendo viajecitos Así que uno más Bienvenido adentro Dundal Beer La solución para hacer tu cerveza Presenta Un producto de Talos Ezequiel Contame Que es esta maravilla Que es esta hermosura Bueno Es un producto novedoso De la marca Talos Esto es un barril De 3 litros Que adentro Tiene una bolsita ¿Sí? Donde se incorpora El líquido La cerveza ¿Sí? Se hace un trasvase De barril a barril O se puede hacer un llenado Directamente del madurador Pero habitualmente Lo hacemos de barril a barril Se hace un trasvase Del barril con la cerveza Al barrilcito este De 3 litros Se llena con contrapresión ¿Sí? Y una vez que está lleno Obviamente se pone en la heladera Si querés te muestro Bueno El barril lo sacaríamos De la heladera ¿Sí? Sencillamente se coloca acá En la chopera O en el dispenser Accionamos la palanquita Como si fuese el partipan Recuerden que no se oxigena Porque el líquido Está dentro de la bolsa Hace presión ¿Sí? Y accionamos la canillita Y ahí sale la cerveza Increíble Buenísimo Alto producto Alto producto Se van a venir Más novedades De Talos Dundal Beer La solución Que estabas buscando Más novedades Metamorfosis Cervecería de barrio Parque Patricios Cada lugar y cada momento Tienen un estilo distinto Cada espacio Se transforma Con un sonido Y vos ¿Sos capitán De tu vida? Surprise Motherfucker De lunes a lunes Tomá la exquisita Cerveza artesanal Antares En La Plata 56 Diagonal Y Parador Choperas Cabo de Frío La solución En fabricación E instalación De Choperas Frío Beer Chillers y Torpedos Micro y Macro cervecerías Asesoramiento profesional Instalación www.friobier.com.ar www.friobier.com.ar Amsterdam Friends Factory La Plata Molinos BZ El punto justo De la molienda Para la elaboración De cerveza Sudamericana De filtrado Sociedad Anónima Alta calidad Máxima eficiencia Y rendimiento Más de 50 años En la industria Del filtrado Cervecería artesanal Coleman Un producto artesanal Genuino Coleman Construyendo cerveza En Coleman Se celebró La Oktoberfest Vamos a disfrutarlo Bueno, estamos acá En Cerecería Coleman Los invitamos A participar Del Octoverfest Acá, como saben Es una comunidad De fábricas Somos Coleman BVH Broers Y Fonga Hops Los invitamos Ah, tomo, perdón Dejo Para el agua Sino BVH BVH Homo BVH Que no me Dijo y la Oktoberfest colaborativa que hicimos para esta ocasión, que es roma, a ver lo que se trata. ¡Tobre coleman! ¡Salud! ¡Tobre coleman! ¡Tobre coleman! ¡Suscríbete al canal! Acá tenemos unos choris, unas morcillas vacas para el personal, brisque, un rips, que todavía falta poner la barbacoa, y acá tenemos la estrella para nosotros, un tomahawk, mirá lo que sea. ¡Papá! 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 Los cuatro productores en el seno de Quilbe, acá de fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!